Anda, parcirete, el mundo de los influencers y los creadores de contenido se vuelve a combinar peligrosamente con el mundo del artisteo. Lo que empezó como una trifulca quizás un poco boba escaló a niveles estratosféricos. Me refiero, y tengo que decirlo porque yo soy puerco pero no para tanto. Me refiero por supuesto a la trifulca que comenzó en el conteniducho de Benny Benny con unos comentarios que quizás muchos podrían catalogar como fuera de lugar de la pulpa hacia el magno rapero Cavalucci. Cavalucci se encabronó, hicieron unos face to face, un contenido que todo el mundo se quedó como que anda pa'l carajo. Estas gente se dijeron de todo, estaban a punto de arrancarse las cabezas. En el día de, creo que antes de ayer, Cavalucci lanzó su tiraera y hoy, de modo exclusivo, aquí tenemos la tiradera de vuelta. ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Anda pa'l carajo! ¡Esa! Pulpa, también conocido como Damián, yo creo que a ti, ¿qué es lo que más te dicen a ti? Pulpa, Damián. A mí me dicen El Negro allá abajo en el barrio. El Negro, pero ¿cuál es tu nombre de pila? Damián Río Rivera. Damián. Ese es mi nombre, la Pulpa ya viene con el canal. ¿En qué año tú naciste, Pulpa? En 1985. Ok, chequense lo que voy a decir ahora mismo. Yo no sé si tú has hecho este cálculo, pero hay una película famosa de horror que se llama The Omen. El niño, que es un niño obviamente poseído por el diablo, tiene aquí la marca del diablo, el 666 en la cabeza, eso en ese le daba miedo. Se llamaba Damián, de demonio. Esa película, si no me equivoco, salió en el setenta y pico. Así que yo, con todo el respeto que se merecen tus padres, para mí que ellos vieron la película y dijeron, espérate, tenés un huele a la gran fruta. Vamos a ponerle Damián. Y qué curioso que tu primo, el demonio de la tinta, ¿verdad? Claro. ¿O estoy bloqueando yo? No, sí, sí. Damián, tú sos una familia de locos. Hoy decide tirar. Yo no he escuchado la tiraera. Estamos aquí, vamos a compartirla con ustedes de modo... ¿Verdad? ¿A qué hora sale esto oficial? No ha estrenado. Le dije al primo mío que la estrenara como en media hora, 20 minutos. Ok, ok. Pues no, yo creo que ya cuando esto salga, ustedes ya van a tener acceso. Vayan a ICAPEL en el canal de La Pulpa. ¿Cuáles son tus redes? Ahí mismo, La Pulpa DMN, La Pulpa DMN en Instagram y en YouTube y DMN Rivera en Facebook. Ok, pues Corillo, eso es lo que va a estar pasando hoy. Antes de ir directamente a reaccionar y contar la historia y qué pensó Damián del podcast que grabé con Cavalucci, en donde yo creo que lució muy bien. Sí, sí. Vamos a reaccionar, pero antes quiero darle gracias a nuestros maravillosos auspiciadores. Me refiero, por supuesto, a los calzoncillos que adornan mi vida, a uno de los primeros auspiciadores que yo cada vez que hago esta mención la digo con un orgullo increíble porque ha sido una relación de ya varios años gracias a los calzoncillos. Mira qué chulo. ¿Tú no quieres esos calzoncillos en tu gaveta, señor? ¡Ordénalo! En granapr.com. Entra y digo, lo que viste en pantalla es la línea Hammock, que es la línea premium de ellos, pero hay un montón de diferentes estilos, diseños, todos están brutales. Hay unos más baratos, hay unos mid-range y están los élites, los premium, los Hammock, también hay media, digo, son las 11-11, pero en ese website vas a llegar a eso. Hay camisetas, hay camisillas. ¡Ordénalos ya y no te preocupes por nada! Eso llega a tu casita, el correo ni se entero que los compraste. Granapr.com. Y gracias, por supuesto, a la mejor cerveza del mundo, la cerveza Ocean Lab. Si tú estás en Puerto Rico, tú tienes que exigir Ocean Lab o tú no quieres lo mejor en tu vida. Claro. Digo, si tú te tomas otra, pues es brutal, pero tú deberías exigir Ocean Lab. Señora, aquí tienen Ocean Lab. No, ¡pues me voy! Oceanlabbrewing.com. Ok, este, pulpa. Antes de ir a la tiradera, aunque sabes que yo creo que es prudente mencionar aquí la portada. No sé si la pueda... Este, aquí hay mucho trabajo. Estamos viendo ahí el loguito de EA Sports, pero dice EADH. Vemos que está agarrando un balón, pero en verdad el rostro de Cavalucci. Y abajo, yeah, pero ahí hay una persona que yo no quiero fucking mencionar. Este, Chiquistar, Benny Benny, el estúpido. Kendo Caponi y este servidor. Este, ¿en qué momento tú decides hacer esto? Anteriormente en tu vida, ¿tú has grabado? Grabado. Música. No, no, no. Yo he estado, yo he estado, he corrido todos los estudios, pero nunca me había sentado. Antes que todo, quiero darle las gracias a Arte Canabuco en Instagram, que fue el que me hizo el arte. El pana mío de las monjas, Gladiola, que es el pana de Javi de Kit. Yo había grabado, yo había estado en muchos estudios. Con el primo mío yo corrí todos los estudios. En el mar que este jangueaba era en el de Super J. Nunca me había metido en una cabina y no sabía lo tedioso que era. Ayer estuvimos como hasta las 4 de la mañana con Cadi, con Lemus, que están por ahí, Churnay, grabando. Y sí, sé lo que era, estaba familiarizado, pero nunca me había puesto para el problema. ¿Qué aprendiste? Ha hecho súper, una adrenalina súper buena. A mí lo que me gusta y lo que yo siempre resalto es que todo el mundo siempre habla del frío olímpico. Papi, a mí no me da frío olímpico ni en la cabina, ni aquí. A mí ninguna cámara me da esto y eso es lo que yo creo que me hace que fluya bien. Porque no, me pongo ansioso. Pan, acelerado, acelerado y como que estoy con el otro, pero grabé 30 veces. Dale, vuelve, repite, vuelve. Y normal, súper, de verdad que súper. Se me hizo más fácil de lo que yo pensé que... Tú sabes que también ayer yo hablé contigo y yo creo que tú me dijiste ayer, mira, voy a grabar y ya hoy está el tema con su arte, o sea, con el cover que acabamos de mostrar. Lo hiciste, yo creo que, y ayer se lo dije a alguien de mi equipo de trabajo, por lo menos para mí, un factor que yo creo que me ha ayudado grandemente a tener éxito, whatever that means, es la prisa. Como que ahora vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y ya voy a tratar de hacerlo cabrón. Pero llega un momento que tú dices, esto hay que lanzarlo ya. ¿Por qué decidiste? ¿En qué momento tú dices? Cabrón, me tiro. Te picó la tiradera. La gente se tiró unos comen que tú dijiste. Sin que se me quede nada por dentro, papi. Si hubiera estado buena. Yo te digo, estuvo buena y me picó. No me picó por eso. La tiradera es una mierda. Está bien porquería. Yo lo digo aquí, sin ánimo de falta de respeto, pero está bien bajita. Está bien porquería. La tiradera que te hizo Cabalucci está bien mierda, está bien porquería. Está bien mala. Incluso le tiró más a Chiquistar que a mí, brother. Él tiene dos artistas del género que no son los más pegados, pero le tiraron que son artistas. ¿Y por qué tú decides, en vez de tirarle a esos artistas que están en su liga? ¿Quiénes son esos? Asesino le tiró y le tiró Key de Latin Crew, que trabaja con Jowell. Ellos le tiraron. Por diferencia y por 20 cosas. Y él decide tirarle a un influencer y a un luchador. Y la tiradera va dirigida más a Chiquistar. No me picó, pero nosotros habíamos quedado, nosotros hablamos. Y habíamos quedado en una palabra, en que íbamos a seguir haciendo bullyingcito y medio, para ver si íbamos para atrás, para los medios que faltaban. Pero ya, eso era, ese era el plan. O sea, de seguir ahí. Y cuando me levanto el lunes, me tiró una tiradera. Con la carátula más mierda que mi hija la puede hacer. Una carátula malísima, bien mala. Es todo malo. La pista mala, atrasadísimo. Bueno, una canción malísima. Pero me vi en la obligación. Oye, hasta J. Yo había hablado con J. J. me había dicho, vamos a hacer algo. Ah, de verdad. Y J. me había dicho, vamos a hacer algo. Yo te ayudo esto. Hay un montón de gente que me había dicho, tira, dispara. Cuando sale la tiradera el lunes, estoy hablando, Cadi. Cadi siempre me dijo, cabrón, vamos. Vamos, vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Como dicen por ahí, por la cultura y qué sé yo. Y papi, yo sé que yo puedo hacerlo. Y yo dije, vamos a hacerlo. Pero si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de verdad. No como él hizo. Vamos a hacer una tiradera de verdad. Ese par de llamadas de esto y lo otro, papi. Yo escribí. Yo escribí. Yo puedo desarrollarte un tema y escribirlo. Yo lo que no sé es montarlo. Y en eso, Cadi es la mente maestra. ¿En dónde el estudio, Cadi? ¿O dónde grabaste esto? Grabé en el estudio. En Mu Estudio. Eso es en Bayamón. En el panamio del flaco. Y ellos, nosotros somos todos hermanos. Es lo que pasa. ¿Cómo tú, antes de escuchar la tiradera, que la voy a poner ahora, te fuiste personal, fue fuerte, te mantuviste? Él fue light. Me dolió porque yo vi la entrevista. Yo pensaba que tú la ibas a subir el mismo día que la entrevistaste. Porque tú siempre subes el mismo día. Pero el mismo día subiste Bebé Marlonado y al otro día subiste tarde, la de la ayer. Sí, lo que pasa es que ese día grabé un cojón de cosas, cabrón. Y dije, como que también la entrevista, te voy a ser bien honesto, tomó un giro. Y yo leí los comments y la gente está diciendo que es mentira. Yo no sé cuál es tu opinión. Yo creo que él vivió en la calle. Esa parte yo se la compro y por ese fue por el ángulo que nos fuimos la mayoría del contenido. Y a mí me pareció súper cautivadora la historia. Y dije, ¿sabes qué? Este contenido no va a llamarse porque originalmente yo lo traigo. Y yo digo, papi, vamos a hablar de la tiradera, la tiradera. Pero cabrón, nos envolvimos en un tema que para mí, respetando todo, es súper más cabrón que hablar de tiradera. Que es cabrón, como tú sobreviviste donde tú dormías. La oficina de la hora él dice que está cerca de una plaza en donde él dormía a veces. Y por eso fue que decidí, ¿sabes qué? Esto puede salir mañana porque no es algo puntual de hoy de la tiradera. Esa fue la razón. No, y que yo no tengo problema con eso. Lo que sucede es que justo, ya había parte de la tiradera hecha. Digo, ya estaba escrita, ya estaba casi toda. Cuando antes de irme voy a ir para casa a cambiarme para bajar para el estudio, le doy play. Y lo veo y yo digo, diálogo, pero es que no dijo nada. Él no habló de la tiradera casi, habló con respeto. Menciona a Kendo a lo último, dice que le gusta a Kendo en tiradera, brother. Pero ya estaba todo hecho. ¿Quién no sale aquí? ¿Quién no sale ahí? Y ya estás, cabrón. No, porque papi, en la guerra se vale todo. Yo no voy a ir con cuchillito. Yo dije, si voy a tirar, voy a tirar. ¿Entiendes? Y él tiró primero, lunes. Pero, como tú lo dijiste, no es personal. Yo sigo, ¿verdad? Digo, yo no sé cómo la va a tomar él, pero la tiradera está fuerte, tú sabes. No te voy a hablarle que es un tema para Grammy ni nada. No, papi, yo sigo con mi canal. Yo soy influencer. Esto es para vacilar, para pasarla bien. EADH, Tiraera, Rip Cavalucci, Rip Cavalucci, La Pulpa Tirando. Chequense esto. By the way, la vamos a estar deteniendo. La voy a parar no sé cuántas veces. Si tú la quieres escuchar completo, pues tú vas al canal de La Pulpa. Yes. Y la escuchas, es más, descárgala y pirateala si quieres. Pero aquí la vamos a parar. Ok. Música maestro. Ok, ya vamos a empezar parándola. Duro. Me llama la atención. Obviamente, esta es una de las barras que él te tira. ¿Por qué decides arrancar con una parte de la tiradera de él? Todo eso es estrategia. Eso fue Cadi. Nosotros montamos, como te dije, estuvimos hasta tarde montando la canción. Él se la lleva y él la cocina. Ok. Vuelvo y digo, aquí hay mucha gente envuelta. Ok, vamos a empezar de nuevo. Escúchame, Pulpa, que tiene la culpa. Tu cuenta no es de usted. No es de sí, sopú. Sosito, triste, triste. Te la ves la carita y ya tú sabes. Mírale la carita. Tú eres un adorno. Es la historia de rap, un bochorno. Diablo, suenas cabrón. La verdad, ¿te parece? Suenas bien. Suenas bien. Duro. Suenas bien, te lo juro, te lo juro. Suenas bien. Triste. Te la ves la carita y ya tú sabes. Tú eres un adorno. Mírale la carita. Traje barra. Tú eres un adorno. Es la historia de rap, un bochorno. Nadie lo quiere. Por eso es su trastorno. Dos semanas para escribirme un tema. Y tira un pastelillo para colmo. El hombre es un boquete. Disfrazado de bache. Apuntar los tramas para su lista de scratch. La felicidad del pionero. Eres el primer rapero. Que logró con influencia lo esparrache. Este diablo, cabrón. Mamá, bicho. Diablo. Ok, ok. Esto está bien. Coqueto. Está bien. Si algo está bien mierda, yo te lo digo. Yo soy un loco. Yo soy un loco. No, a mí me encantaría que me digan las cosas como son. Quedarme bajo perfil. Con una leyenda de rap que no sabe vestir. Que en ese cuello quieto por la prende golfil. Para el casco, gente, para el casco. Porque no va a tener estúpido, cabrón. Tienes el cuello, como es la barra. Tienes el cuello quieto. Por la prende golfil. Con una leyenda de rap que no sabe vestir. Que en ese cuello quieto por la prende golfil. Y nadie lo menciona desde los tiempos débil. Clinton, estás amarillento como un Simpson. Tu blanqueamiento en los... Me gusta. Obviamente, tú sabes por qué me gusta. Porque es una referencia a su tema tripioso como Simpson. Coño, la cachaste, hermano. Y tú no eres de... Yo sé algo. Qué duro, qué duro. Yo sé algo. Algo yo sé, puñeta. Qué duro. Tiente o deje el huito. En los ochenta que te día te bajé a treinta y cinco. Hasta en tu propia cancha te brinco. Y esto no es lo mío a matarte. Más bien voy a resucitarte. Esta se va por la cultura del hip hop. Los b-boy, los dj, los mc y el arte. Te acostaste a dormir muy temprano. Ni busco mi guerra, pero siempre las gano. Ok. Vamos a hablar de eso porque esto ha sido algo que tú has dicho desde el día uno de esta saga. Y es lo de te acostaste a dormir. Sí. ¿Por qué tú siempre dices eso? Porque no hay nada. Una comparativa más perfecta que esa. Él, el hombre, creó fama. La hizo bien. Porque yo siempre lo digo. Cuando él se pegó, él se pegó bien. Se acostó a dormir recostado de esa fama. Y él pensó que iba a vivir de eso toda la vida. No buscó evolucionar, no buscó hacer nada. Se acostó a dormir, abrió la ventana y le cogió el día. Te explico. Se supone que los artistas de la vieja escuela, yo lo pongo como juegos de básquet. Están tirando jueguitos de exhibición. En el jueguito mete 30, mete 40. Chesina lo hizo, Yankee lo hizo, Alberto lo hizo. Cuando le tocaba el juego de estrella para ganar el MVP, ¿cuál es? Tu disco. Cuando le toca hacer tu disco solista. Chesina tiró una cantidad de temas. Cuando le tocó el juego de estrella, hizo bien Guillau de Gantel y vendió 100.000 copias. Alberto lo hizo lo mismo, Yankee con el cartel. Cavalucci venía haciendo jueguitos buenos de exhibición. Cuando le tocó el juego de estrella, Cavalogía ni su familia compró el disco. Ese disco es lo más malo. Yo quiero que tú te des la oportunidad. Un día y lo escuche. Por eso es que yo digo. Papi, vuelve y digo. A la verdad que tú eres malo. No, papi. Tú lo que eres es malo. Chuck Knight es un pendejo al lado tuyo, cabrón. ¿Tú sabes lo que pasa? Que él fue el que buscó esto. Porque, papi, si yo te doy un 80, te digo que tú eres una moda. Quédate ahí. Pero si yo cucando y cucando y cucando, pues vamos a sacar todos los esqueletos. Ese disco es malo, gente. Ese disco es bien. Cavalogía no. Déjenos en los comentarios. Yo creo que tú aquí estás hablando pasionalmente por el odio que le has cogido al pana. Yo había escuchado. Nunca he escuchado el disco, siéndote honesto. Pero entiendo que Cavalogía tiene su paginita en la historia del género. Si te lo dije. Oye, la moda de él. O sea, el disco, quiero decir. No, el disco no tiene paginita. No tiene paginita. Pregúntale a quien tú quieras. Ok, ¿cuánto espacio tiene un párrafo? Cavalogía. Ajá. No tiene un tema bueno, brother. Te lo digo de corazón. Yo me paso jodiendo con que nadie sabe cinco temas de él. Y yo te puedo decir cinco temas de él porque a mí me gustaban temas de él. Pero Cavalogía, el disco, no tiene nada. Ok, seguimos. Eres un abusador, estúpido. Yo no estoy como... Eso lo dice Pulpa. No estoy... Esto nos quiere decir que yo soy Team Pulpa. Es más, yo soy Team Cavalogía, cabrón. Ya está, ya está. Eso me gusta. Tómate la trenza, ya tú eres un anciano. Y un hopperle que tiene pinta. No se vale. Foul ball. Sí. Anciano. Señores, todos vamos para allá. Fallé. Fallaste. Señores, extrae uno. Le dijo anciano al pana. Yo no corro con esa. Ya está. Yo defiendo. Es más, es más, no voy a decir lo que iba a decir. Ok, lo voy a decir. No lo voy a decir nada. Ok, chécate esto. Te para. Yo, si un día... ¿Quién tú crees, Carlito? Estamos Pulpa y yo así sentados en una parada de guagua. Y hay un viejito que va a cruzar la luz y está malito. ¿Quién de los dos ayuda al viejo? Pulpa o chente. Yo creo que a tú. Claro, porque Pulpa o insecto. De las trenzas ya tú eres un anciano. Y un hopperle que tiene pinta chicano. Pregúntale a Benny. Pregúntale a gente. Pregúntale a calle. Ya no estás vigente. Haces giras por Europa. Viajas los continentes. España explotado. Y tienes más encías que dientes. Ni mires pa' cama. No te rías que tú eres tincado. Eres un mamabicho. Tú eres un diálogo, cabrón. A mi cuarto. Esas marquillas son de fresa o de chocolate. Dos semanas pa' tirarme. Ese disparate. Te vimos en el life. Hasta los chamaquitos dijeron. Pregúntale a la puerta. Tira puerta, pero todo el mundo se está poniendo mal. Qué duro, qué duro, qué duro. El hombre es un boquete. Disfrazado de bache. Apunta en los tramas. Pa' su lista de scratch. Decidad de pionero. Eres el primer rapero. Logró con influencer lo esparro. No gusta la tiraera. No, no, no. A mí me gusta. Kendo me gusta pa' tirar. Él es guapo. Atiende lo que te voy a decir. Yo no lo puedo creer. Finishing. Yo no lo puedo creer que el fucking primer tema de este pelabicho ya tiene. Cabrón, eso es un privilegio. Tú estás claro. Claro, sí, sí. No se lo hace tiempo. Pero papi, tú sabes la sangre. No, y empieza también diciendo, atiende lo que te voy a decir. No, no. Y como empieza, acaba diciendo que él le gustaba. Por eso me dolió un poquito. Ahí jugué mal. Vamos pa' atrás, vamos pa' atrás. Tiraera, no, no, no. A mí me gusta. Kendo me gusta pa' tirar. Ocho, que mamá bicho tú eres. Y lo dijo bien alegre. Sí, feliz. Ocho, Kendo es duro, cabrón. Es guapo. Atiende lo que te voy a decir. Infeliz. En mi familia, todo el mundo mete mano. En la calle y en la música. No te vengas a guiar de chistosito y hacerte el héroe protagonista. Que el único momento en donde yo te mencioné es pa' dártela. Sí, pero pa' dártela. De que eres el ser supremamente más asqueroso y feo que se conoce en la industria. Sí, claro. Ridículo. No te pongas de superhéroe, papito, que te destapamos el secreto. ¿Te acuerdas, la chamaquita? ¿Te acuerdas que te trillaron? ¿Te acuerdas de los dientes que te faltan? Sí, ya, ché. Bájale cambio, mi rey. Bájale cambio. Porque lo que va a salir por ti va a ser la viuda negra sin el velo. Acuérdate de estas palabras. Ya no me digas más, Kendo, ya, cabrón. Vas a seguir. Esto va pa' los carros, las motoristas. Hoy corillo de Cheo en Santa Juanita. Más de mal en peor, cabrón, no te quita. A sabiendas que el género te vomita. La culpa. Díselo, primo. Mira, díselo, Springer. Díselo, Tavo. Manolo. Eduard. Pepe. El equipo completo. Ah, que no se me olvide. Esta le escribió el negro solito. Solito. Yo no tengo que meter el bolígrafo en donde ya había tinta. Sabes qué, qué bueno que dijo eso porque la gente lo va a decir. No, con todo y eso lo van a decir. Pero el que sabe de la letra, esto es una letra, lauda de la letra Kendo, eso no tiene nada. Ajá. Guau, cabrón. Eso está duro, cabrón. Te felicito. Por la cultura y todo, pero eso está entretenido. Claro. No me sorprendería escucharla. Estar en la carretera y escucharla. Guau, cabrón. Achú, cuéntame, por favor, el cabildeo detrás de Kendo. Ah, no. ¿Cómo pasó eso? Él primero no quería porque, acuérdate, que él no sale hace tiempo. Y me decía, cabrón, pero voy a salir, ya que no salgo hace tiempo, hablando de Cava. Entonces yo le lo pullé, le metí mucha puya. Le decía, cabrón, pero me está tirando fuerte y te ha mencionado un par. Ayer él lo mencionó bien, pero él lo había mencionado anteriormente bien. Ah, cabrón, ¿a quién va a buscar la Kendo? Y seguía con la mierda. Ah, pero Kendo, que es una mierda, que siempre está con la llora ayer en las canciones. Y yo vine y le mandé todo eso, para poner las baterías como es. Y ese cabrón es así. Ese cabrón es, yo le dije, papi, están jodiendo y voy a quedar mal. Si yo hago un tema, por lo menos vamos a un outro. Yo no quería un featuring. Y me dijo, vamos para encima, me mandó como cuatro outros. Guau. Guau, ahí lo tienen, de modo exclusivo, la pulpa mandó su tiradera. Y ¿sabes qué? Yo creo que lo más prudente, y en verdad no estoy metiendo pila, yo creo que amerita una respuesta digna de Cava, porque en verdad Cava tiró aquella canción light. Yo creo que tiene que, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar? Yo no quisiera entrar en una, en que tú me contestes, yo te contesto. Él tiró, él tiró y yo tiré. Ok. Y si va, si obligado, él tiene que sentarse en algún lado a reaccionar a mi tiradera. Yo reaccioné a la del yate, dije que es una mierda. Se lo dije a él también, que estaba mala. Cuando él esto, yo lo hablé con él y le dije, papi, tú estás floja. Yo pensaba, conociéndolo a él, como él es tan egocentrista y eso, yo dije, este garón va a decir que eso fue una mierda, que se la piratearon, que eso no iba así. Pero ya se jodió, porque ya dijo, cuando tú le preguntaste, ¿cuál ha sido el approach? Hacho, eso está bien duro, eso está bien malo. Él puede ver los views, eso nadie lo está escuchando, nadie lo está viendo. O sea, que él ya no puede decir nada. Él tiene, o que responder en una pista, o hacer medio y reaccionar a la mía. A ver, pero yo no quisiera como que seguir tirando y esto. Ya se acabó. Con esto se cerró el capítulo. Por lo menos, eso creemos ahora mismo. Yo quiero que se quede así y vuelvo y te digo, y le digo, no es nada personal ni nada. El tiro yo tiré, pero para mí las tireras son así, para el casco, sin juego. Había nos quedado en que no se iba a tirar. Él tiró lunes, yo respondo jueves y ya. Porque de qué vale seguir tirando y no soy artista. Si chiquitarle quiero hacer una tirajera, que se las haga. Pero ya yo, con esto creo que terminé. Si, pacho, de la única forma que yo le contesto para atrás es que haga algo bueno, mano. Y se le va a ver, o sea, a él se le va a ver si le escriben. Porque yo sé cuál es la letra a él. Que si le escriben, tampoco me voy a montar en ese caballito porque yo escribí solo. Bueno, pero ¿cómo tú pruebas eso también? De que no le escribieron o le escribieron. O sea, si de momento te tira bien, ¿vas a decir que le escribieron? No, exacto. Sí, es... Es complicado. Sí. Eso es complicado. Tienes razón. Pero estoy a la disposición de que reaccione a mi tema y bueno, ¿qué pasa? Y ven acá, debido a que tuviste tu primera experiencia como siendo tú el rapero, ¿te ves grabando otras cosas? Puedo hacerlo. Ok. Puedo hacerlo, no tengo problema. Te pregunto, ¿te gustó el tema? ¿Te pareció bien? Sí. Me gustó más que el del. Ok. Estoy siendo... Objetivo, objetivo. Y en verdad creo que me atrevo a decírselo a él también. Me gustó más el de Pulpa. Duro. Pero... Y de hecho, porque de momento iba a decir me gustó y porque Kendo, pero en verdad, si eliminaba a Kendo, creo que con todo y eso. Me gustó más el tuyo. Yo sé. Y también me gusta, a mí me gusta, cabrón, este programa empezó con esto de las tiraderas. A mí me gusta... La cultura. Eso de las tiraderas. Y ya le dijo eso. Diablo. Esa es mi lucha libre. Entonces, tener un tema que todo es dedicado a tiraderas y hasta el coro dice algo, una manera como creativa de tirar. Eso del Scratch, ADH, el primero de Influencer, qué sé yo ni qué. Ganaste el primer round. Amén. Ganaste el primer round. Amén. Este... Yo espero que responda el pana. Yo sé que eso tú no quieres. No, a mí yo no quiero eso de los dos capítulos. Pero yo creo que la gente es más contenido también para nosotros y para la gente consumir. Mañana tú lo tienes aquí a las nueve de la mañana, apúntalo. No, mañana yo no trabajo. Sí, pero él viene. Viene como quiera y la monta ahí en el parking. Ah, sí. Mañana yo trabajo, sí. Mañana yo trabajo. Hace un video diciendo que lo invitaste para aquí. Yo, papi, yo lo que quiero es, en verdad, en verdad que esto se queda... Viste, que por la cultura sirve para tirar que tire bien. Y seguimos por ahí para abajo. Porque en verdad, en verdad, te interesa antes, está chévere. Está coqueto seguir así. Tú haces una, yo una, pero buena. Porque no puede venir con el chistecito ese de... Hablando inglés. Que saca chiquistar también de la ecuación. Tú y yo. Ok. Ahí está, señoras y señores. La pulpa mandando caliente. Tirando a matar. Para el casco. Tirando a matar. Sí. Bueno, nada. Veremos a ver qué carajo pasa. Ahí lo tienen. Sigan. ¿Dónde te seguimos en las redes sociales? Me siguen en La Pulpa DMN, mi canal de YouTube. DMN Rivera en Facebook. Y La Pulpa DMN. Déjame saludar a auspiciadores ABC Gas, iPhone City, en la avenida Maral en Guaynabo, Paradise, Baipaté. Y ya tú sabes, papi, estamos en San Diego. Oye, gracias por la oportunidad siempre, papi, que te tiro. Y estás ahí bien comprometido con la cultura y con el mambo este. Eso me gusta. Oye, ¿qué es lo que tú grabaste? No vi tu contenido, pero sé. Porque aquí grabamos una reacción a Legendary. Claro. Y en tu canal de YouTube, exuelto a todo el mundo que vayan y se suscriban, como yo. ¿Cuál fue tu take? Tu vuelta en ese review. Porque tú hiciste otra reseña. Sí, yo lo hice. Más o menos. ¿Cuál fue el ángulo que le diste? Yo lo hice el otro día porque ha hecho con Jay. A mí me gusta hablar con Jay. Ese chame que sabe mucho. Yo hablé con Jay que estaba de viaje y me dijo. Mira, ¿qué hiciste? Y, macho, Jay me desglosó. Tema por tema me dio su puntuación. Y yo le dije. Básicamente dije lo mismo. Si yo valoro algo en este programa, papi, es que aquí no te limitan, Ana. Tú dijiste, papi, disparen ahí sin miedo. Y básicamente dije lo mismo que dije en tu canal. Le di el 7 que le di. Pero también yo no hubiera. Voy a ser bien honesto. A mí, si yo hubiese entendido que alguien fue irrespetuoso, voy a ser bien honesto. Con Darío Yankee, eso no hubiese procedido. O sea, no te digo nada, pero también todo el mundo fue como que respetuoso, entiendo yo. Sí, claro. Y tú me preguntaste antes. Yo te di el número antes. En mi reacción yo hice lo mismo. Lo que pasa es que mi reacción es como de 17 minutos. Ok. Aquí yo no iba a ser 17 minutos. Yo estaba compartiendo con Realengo, contigo. Lo que dije fue básicamente lo mismo, pero en plena libertad, con la cámara para mí. Y disparé por ahí para abajo, pero fue lo mismo. Le di el 7. Dije los temas que me gustaban del pana, lo que no me gustaba, lo que yo esperaba. Pero básicamente fue eso. Yo sería incapaz de faltar el respeto a Yankee, muchachos. Y exacto, sabiendo lo que se tiene que haber gastado el pana. Económicamente. Y yo sé que eso fue una producción de 7 para de cojones. Mira, ya subió al momento de grabar esto. Ya está disponible la tiradera. Ah, ya está ready. Si hace 14 minutos subió. Los quiero con cojones. Vayan y cachen eso. La pulpa del género by Damián es el nombre del canal. Poncha aquí, poncha aquí para que la gente esté clara. La pulpa del género by Damián. Ese es el canal. Suscríbanse, pasenla cabrón. Síganme a mí en todas las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Some Corillo! Gracias. 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 Gracias.